Y que perros, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la skin que se ha filtrado Tras esta actualización, bueno la actualización de hoy Ya que este video lo pienso subir si o si el jueves, así sea a las 11 de la noche En mi país, obviamente Aquí está la skin de la que quiero hablar Que viene siendo como que la Raptor, sabes Pero con, no sé, como que combinado entre comillas con la skin Galaxy Y con un chaleco Se ve algo distinto, se ve muy distinto obviamente Se ve raro, pero lo raro no tiene por qué ser malo, sabes Simplemente, eh, eh, tú no Simplemente que se ve genial, o sea, se ve raro pero se ve genial Así se ve de putísima madre, míralo, solo míralo Mira, acá está el cuerpo completo de la skin esta Creo que vamos a jugar, vamos a jugar a ser los dueños del Fortnite Y yo, esta skin definitivamente es legendaria, eh Para mí, en mi opinión, es legendaria Bueno, ahora no solamente se ha filtrado esta skin Sino que se han filtrado más skins y más bailes Que él se las presentaré a continuación Ya saben que esto es 100% confiable Las skins van a salir, se las aseguro Así que si quieren más información, más filtraciones, bug, etc Pueden suscribirse al canal que es totalmente gratis Me apoyan bastante y así no se pierden de nada, eh Van a estar siempre al día Ahora sí, vamos a verlo todo Empezamos por aquí Empezamos por lo primero, obviamente Que viene a ser este skin Que es como que, no sé, como que de basura Algo así Podríamos decir como Una especie de tiro al blanco, ¿sabes? Que tomó vida Algo rarito Pero, se ve bien A mí, a ver, personalmente No me gusta mucho Pero pienso que este skin Vamos a, como les dije Vamos a jugar a ser los dueños del Fortnite Pienso que este skin Va a ser una skin épica, eh Acuérdense de mí Para mí, este skin va a ser Una skin épica Ustedes también pueden, este Expresar lo que piensan En los comentarios O en sus casas Estar ahí craneándola conmigo A ver como que De qué, de qué rareza es este La skin Ahora, sigue la skin esta De, este Wow, tenía los nombres Pero, no, no No, no los apunté Un poco, puto Que viene a ser Un hombre Con chaleco Blanco Y pantalón Camuflado Yo le pondría Sinceramente No me gusta tampoco Tampoco me gusta mucho Este skin Así que le pondría de color Este Raro, creo que es El verde Sí, raro Siguiendo Sí, este skin Que este skin La verdad Sí me gusta Un poco más Que las anteriores No, no es de mi favorita Pero sí me gusta más Que las dos anteriores No estamos contando La skin legendaria Que esa se ve De putísima madre Estamos contando Desde la skin Esta de acá De basura Hasta En adelante Estas son skins In game Hay que decirlo Que así se van a ver En el juego Vamos Tienen su espalda Y la parte de adelante Eh, eh, eh Todavía no Te quieres filtrar Todavía no Todavía no Espérate un momento Estamos con esta skin Yo pienso que será Una skin épica La verdad Me gusta bastante Pero puede que sea Muy rara también ¿Sabes? O sea De la celeste Muy rara Pero para mí Va a ser épica Eh Está Está entre los dos Eh, que gallo loco Está entre los dos Está por ahí Este skin Que también se filtró Y se ve Está así Muy, muy Check 10 de 10 A mí me gustan Un poco las skins Estas que son Este, resaltantes ¿Sabes? Por así decirlo Que son muy vistosas Eh Sé que te O sea Las posibilidades De ganar la partida Se reducen un poco Porque, bueno Eres un hombre rosado Vamos En un campo verde O en la nieve Que es blanca Obviamente Vas a ser más visible Que una skin blanca O una skin Negra Pero bueno A mí me gustan ¿Qué puedo hacer? Este skin Definitivamente épica Eh No hay más Épica 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 Es épica No dudo Nada Es épica Y tenemos la versión mujer Que Miren Podemos observar también Las mochilas Que ya de paso Filtradas Eh Esta Esa mochila también Me gusta bastante La de aquí También, eh También, también Los estoy viendo O sea Yo Las estoy viendo junto Con ustedes prácticamente Ya que solo las Bajé para el video Y ahora las estoy viendo Junto con ustedes Y estoy reaccionando En directo Esta es la versión Mujer De la De la skin anterior Eh Se ve genial También morado O sea Épico De ley De ley Es épico Pero Me gusta más En esta ocasión Me gusta más La skin de la chica Que yo soy O sea Me gustan muy poco Más las skins De chicas Que de chicos Porque Porque no sé Me parecen No sé No sé No sé No sé Pero Por lo general Me gustan más Las skins De chicos Que de chicas Pero en esta ocasión Si se ve Se ve mucho mejor Vamos La skin De la versión Mujer Y esta skin Que se filtró Que se ve muy Pero muy Pero muy Tryhard O sea Tú lo ves Y ya Pum Tryhard Ahí está Tryhard 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 Para mí Va a ser De color Verde O sea Rara No No hay más Es muy simple Es Algo No sé La veo muy simple Pero Es la típica Que llevan así Los Tryhards Que no se bañan Y que no se bañan Por jugar Fortnite Que están ahí 24-7 No duermen No comen O sea Se alimentan Por una sonda Y caen en bolsas ¿Qué mierda Estoy diciendo? Pero por jugar Fortnite Esta Ellos Ellos van a llevar De esta skin Tú acuérdate De mi papá Cuando te maten Vas a decir Luvan99 No te voy a matar yo Pero en tu cabeza Vas a estar ahí Él me dijo Que esta skin Era de Tryhards Bueno Seguimos Con esta skin Que es Un poco Como del Se diría Futurista De carreras No sé Tiene A ver Esto es lo que pienso Lo primero que se me viene a la cabeza Al ver esta skin Es Que es como una nadadora Que no sé por qué Imagino por el celeste O una corredora O sea Una piloto De carros De carrera Profesionales Vamos De carrera O este Algo Estilo futurístico No sé No La veo Como una skin Muy rara No épica O sea De color azul Esta Muy rara Si definitivamente Y no mucho más No puedo No se filtró la mochila No creo que no tiene Esta tampoco Así que Seguimos Y Nos encontramos con esta skin Que la vi Y esto si me acuerdo Lo primero O sea Apenas la vi Dije Esta se parece muchísimo A El personaje de Avengers Este Gamora Se parece muchísimo Muchísimo No sé por qué Por el color Imagino la piel El peinado No Es totalmente distinto Pero En general La skin Se parece muchísimo A Gamora De Avengers Endgame Avengers Los Avengers Ok Este skin Que es de Mujeres Se están filtrando Más skins de mujeres Que de hombres Por lo que puedo apreciar Hasta ahora Y a mi Ah No hemos dicho No hemos dicho La calidad Para mi La calidad de Gamora Versión Fortnite Va a ser épica Va a ser épica Si Yo lo digo Yo lo digo Aquí Este skin Yo le pondría verde Pero creo que va a ser Azul Muy rara Creo que va a ser muy rara Pero yo le pondría verde No sé No me gusta mucho Y este skin Que me pareció Este sí Estoy segurísimo Que va a ser verde Porque los de Fortnite Siempre hacen esto Las skins Así que son Un poco Como que rarillas Como que no van con temática Las pone De color Este De 800 pavos Verdes A mi me gusta Muchísima Esta No sé Se me hace De skin Del soldadito Estos de juguete Me gusta bastante A mi sí 10 de 10 Este skin Acá tenemos la versión Mujer Del skin Del cachaco Este Cachaco No sé No sé No sé cómo Seguirá Del soldadito De juguete Y creo que estas son todas A ver A ver Sí Estas son todas las skins Que se han filtrado Ahora los dejaré con unos bailes Que son tres Son tres los bailes Que se filtraron Los vamos a ver a continuación Ya saben que pueden suscribirse Al canal Si no se quieren perder Nada de nada De filtraciones Bug Etc Y bueno Soy su fuente confiable De informazado Yo no digo nada Y te lo digo todo Ahora sí Nos vemos en el siguiente video Los dejo con Con los bailes Adiós Adiós Adiós